cuantos llevas? cuatro solo que uno duro te parece que te salio si es que le salio uno duro te salio uno duro yo llevo tres ahorita oye los dos pegados los tengo otra vuelta a mis padres no en medio esta no ve la norma espere me espere mire ve aquí esta ve pey lo que diga camarón usted no pey ahí esta ve en la mera esquinita de la rodilla la agarra si cuantos llevas Norma? si la agarra el bebé y lo voy a cantar cuantos llevas? fue con ustedes que le hagan el primer lugar podemos cambiar de puesto lo que más les cae el sapo esta limpio si todos los días estamos limpio siempre quesito va quien va? paterna hoy si voy con el sapo yo si a la hate y el sapo no me hacemos la agarra ahora estamos metidos ya pero la agarra con pollo va a salir va a ver de aquí hasta cuando te vayas lipe? choro choro lipe choro ahhh choro helado es que medio día helado es que medio día helado si miguelito como no? cuatro lleva también cuatro uno llevo yo julio lo va ganando por uno cuatro no cuatro también lleva ah pero yo llevo tres cuantos llevas por diablo? cinco cuatro o uno llega otro para mi vengo la cati la cati si la cati esa chale le cayó la mona es que se ve pero de allí pero yo lo veo de aquí es que usted debe de sirve el ojo duro está duro comételo dos duras te han salido no hombre uno uno ah ya ya está león la cabeza mandalo ya casi es cero a la ronda señor no 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 te tapa todo lipe 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 con la izquierda con la izquierda con la izquierda con la izquierda para que no te llenes la derecha porque te va a bajar el teléfono vaya lipe dos seguidos va dale pey quien va? va pey ahi va el de la suerte vaya pero siempre lo ponete allí ah no va si pero usted me da una giradita allí a la mesa la gente no pey pero siempre el terreno está así mal el terreno está mal por santo la cámara aquí la el sapo el sapo el sapo el sapo el sapo dale pues en la rodilla si pero se ve más afuera se ve más al medio hablando los cabales va mira le pegan la rodilla esta de aquí va que odio va pues sigue el hilo señor que me toque yo mismo quiero un huevo duro chulo tiene huevo duro su hijo quien va? chugar 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 si chugar hoy si chugar hoy si chugar ya me ven visto por dos rondas dale hilo bienvenido al hilo la canteamos chulo despacio ah no me voy a estar limpio hombre no hombre esperate que rico hay bien helados están los chingos también va quien va a la catalella? le dieron pero una dura para saber nada no lo sabe dale a catalella vas es que para que no le vio duro lo que le dieron llevo una contrapesa a mi también me dieron una sebra la yota ya va bien la gente la gente la gente hoy si quiero ver quiero ver si ahí va si cabal te pega hijo ah no voy de aquí ah si vaya a catalella eh coge una para la gente es que me voy a cortar y a la cata le toque pues si si a la catalella duro despacio 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 mira por eso es mejor despacio lo de la persona que va muy duro que no nada nada que chingos un chaco de azcada no a la a la a la a la a la a la al diablo ¿Quién sigue? Julio, ah Julio sigue Vaya Coco dale En medio, en medio, en medio Dale Julio, en medio Paterna Ni modo paterna ¡Uno duro! Dale Coco, búscalo No, ya la regué ya No, no falta el chelé ¿Está duro más? No Además que es pelo colocho A este no se le moja el pelo Dale 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 ¡Sí! 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 La Katy Ah pues la Katy Sí, aquí están enfocando ¿Quién sigue? ¿Vale a Casey? Dale Casey, va por ¡Ay, Don Pei! ¡Don Pei! ¡Le tocó a Don Pei! ¡Ah, está duro! ¡Está duro! ¡Ah, se salió! ¿Quién sea? ¡Ah, el diablo va! ¡Ah! 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 ¡Vamos a ver! ¡Lipe! ¡Ponga bien las patas! ¡Estás aliviando a Don Pei! ¡Va, el diablo! ¿Cuánto lleva? ¡Vaya, el diablo! ¡Ni modo! ¿Cuánto lleva, el diablo ya? ¡Tres! ¡Dos llevo! ¿Y vos, Julio? ¡Dos llevo! ¡Dos llevo! ¡Y vos! ¡No te dudo! ¡Le van a tocar! ¡Dale, Bucalo! ¡Me dice, mata! ¡Dos llevo! ¡Chodo! ¡Chodo dice que va a salir! ¡Vamos a ver! ¡Dale! ¡Va a salir, Lipe! ¡Hue madre! ¡Chiquito! ¡Ay, Dios! ¡Pobre! ¡Dale, va a la Catalaya 2! ¡Dos llevo! ¡No le voy a salir unos chodos! ¡Ella misma! ¡Vos misma! ¡No, a la mitad! ¡No! ¡No, a la mitad! ¡No! ¡No! ¡Sientes ahí donde estaba! ¡Aquí esto llove! ¡Vaya, para ahí está! ¡Dale! ¡Soltalo! ¡No, eso no vale elegirlo! ¡Dale, puede agarrarlo! ¡Ella lo elige! ¡Ella le dio mi vuelta! ¡Ella le dio vuelta! ¡Ella lo elige! ¡Dale! ¡No dudas, el niño! ¡No dudas! ¡No dudas, el niño! ¡No dudas! ¡Está duro! ¡Sí, está duro! ¡No, no está duro! ¡Está agarrado el diablo! ¡Está más duro! ¡Va vos, Norma! ¿Quién va? ¡Ah, sí! ¡Es que lleva el diablo! ¡Está más duro! Pero ella no quiso ¡Ella la regó! ¡Sí, la llevaba porque el cúmbrero yo! ¡Señor bendito! ¡Ay, no todos enuevados! ¡Un julio! ¡Ay, no! ¡No, cocon! ¡Le tocó! ¡Anda con la suerte! ¡Ay, Julio! ¡Vale! ¡Se lleva! ¡Ay, qué asco! Y ni uno le ha salido duro, va ¡Ah, pues está salado! ¡Va, Juan! ¡Sí, ya ha salido! ¡Juan! ¡Ya vimos que es el maestro, Julio! ¡Heidi, abra las patitas así! ¡Así, ajá, así! ¡Dale, dale! ¡Otra vez, pues! ¡Duele, duele! ¡Pero vean! ¡No! ¡No, en medio! ¡En medio! ¡Sí, en medio a las cabales! ¡Ahora le voy al revés! ¡Al sapo le va a caer hoy! ¡Ay, a mí, a la mamá! ¡Ay! ¡Lipe! ¡No, la cati, la cati! ¡No, no! ¡En medio va! ¡En medio! ¡Dale, dale! ¡Girala, pues! ¡Dios santo! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí, lipe! ¡Ay, lipe, no! ¡Hoy sí, lo quiepa! ¡Hoy sí, lipe, no! ¡Pobrecito, lipe! ¿Cuántos llevan, lipe? ¿Cuántos llevan, lipe? ¡Lipe, seguía! ¡No, llevo! ¡Es que dos! ¡Duros le salió! ¡Sí, lleva! ¡Que a lipe, solo duros le salen! ¡No, mirad! ¡Le salían! ¡Dos duros se habían salido! ¡Vaya, ni modo, lipe! ¿Cuántos llevan, lipe, ya? ¡Dos! ¡Cuatro, eso! ¡Cuántos te la ves, porque pipiamos! ¡Dos! 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 ¡A la norma! ¡Sí! ¡Ah, pues, ni modo! ¡Sí, la norma! ¡Lipe, vas a girarla después! ¡Sí, julio! ¡Vos 6, también! ¡Sí, está mi volado! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Dos, no! ¡Va, lipe! ¡Imaginate! ¡Se salvaste a Juan! ¡No, pero yo no te lavar! ¡Porque me haces la norma! ¡Ah! ¡Va una buena defensa tener! ¡Ni modo, lo salvaste! ¡Se salvaste! ¡Ay! ¡Aquí hay! ¡Vaya, lipe, reventártelo! ¡Sapo, aquí, pe! ¡Como que estás algo saladito ya! ¡Hoy sí empezó ya con todo! ¡Dale, dale, lipe! ¡Despacito, despacito! ¡No le pongas muy duro! ¡Para la mitad ahí! ¡No, no está duro! ¡No, que sí estaba duro fue el golpe! ¡Ja! ¡Eso, ñipe! ¡Estrága! ¡Mami, papi! ¡Dale, papi! ¡Gírala duro! ¡Uy, no! ¡Pero no están así! ¡No, hombre, chugar! ¡Dale, despacio! ¡Mani, fiesten por el chile! ¡No me vas a caer nunca! ¡A la morenita! ¡Casey! ¡La morenita! ¡Viene, la 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 morenita! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gírala, pues! ¡Aquí hay! ¡No, usted dice que hay en medio, pues! ¡No! ¡Mis llenas aquí están! ¡Mira! ¡Mira! ¡No va allí, ni el camarada! ¡Donde yo estoy es donde están mis llenas! ¡Aquí estoy yo, bechuga! ¡Ven! ¡Puede los pies así, ve! ¡Así, ve! ¡A la morenita cayó! ¡No! ¡Cama! ¡Cama! ¡Mire, venga, espérese! ¡Mis llenas están aquí porque aquí estoy sentada yo! Y la botella, mira, apunta a esta dirección! ¡Séntate dónde estabas y vamos a ver! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja!